Mi nombre es Ana María María Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Voto sí por la Constitución, porque esta Constitución que vamos a someter al referéndum el 24 es fruto de la construcción con el pueblo, donde hemos participado ustedes, nosotros, de que es la manera desde el socialismo, ese que Fidel nos enseñó a construir y que estamos construyendo para llegar a la felicidad de nuestros hijos, de nuestras familias, porque es inclusiva, porque es no discriminatoria, porque nos ofrece los deberes, las garantías y nos da las oportunidades de realizarnos como seres humanos.